Tío, con todo lo que está pasando ahora mismo, ¿te imaginas un mundo gobernado por niños, tío? ¿Te imaginas cómo sería? No sé, tío, los niños son puros, tío, son libres, tío. Creo que tenemos mucho que aprender de los niños. Pero en vez de intentar llevarnos por nuestro camino todo el rato, deberíamos observar. Y aprender de su libertad.